Querido Horacio Robelli, lo felicito porque cuando usted me dijo hace un mes, más o menos, Caputo se va, o algo así, y era otro el título, digo, qué audaz este muchacho. Pero está demostrando que si no se va y resiste, porque tendrá que cambiar algunas de las cosas que él cree que son como él cree que tienen que ser. Y creo que eso no se le está dando. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Néstor. Lo que quiero decirte es que se va porque ya cumplió con lo que vino. No se termina de ir porque no pudo redondearlo. Recordemos lo que hablamos la semana pasada. Él, la otra vez, con la plata del FMI, que dieron 15.000 millones de dólares, le pagó a los bonistas que él había traído para que compraran títulos en pesos. Él era el secretario de Finanza, le había hecho rondas, acompañado por Miguel Galucio, el que era antes, había sido presidente YPF, nombrado por Cristina Fernández de Kirchner, acompañado por Miguel Galucio, trajo inversionistas en dólares que compraron títulos públicos en pesos. Se querían volver a dólares y no los tenía. Y los 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, unos 5, 3, 0, no un millón, ni 15 millones, 15.000 millones de dólares, lo liquidó. Él asumió el 18 de junio del 2018 y lo echaron el 26 de septiembre. En ese lapso vendió 15.000 millones de dólares a estos bonistas para que con esos dólares rescataron los títulos públicos, le dio los dólares, él los rescató en pesos y ellos llevaron los dólares afuera. Le pagaron los títulos públicos en pesos, ellos con esos pesos le compraron dólares a los bancos, el Banco Central puso los dólares que le había dado el FMI y así se fueron. Bueno, esa vez cerró el circuito. Acá había prometido lo mismo, hicieron rondas. Él, Pablo Quirno, que es su segundo, es el actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central, y Vladimir Huerniz, que es el vicepresidente. Bausili y Caputo tienen una consultoría que se llama Anker, cuyos principales clientes son estos mismos que compraron los títulos públicos de acá. Y también dijimos la vez pasada que había aumentado la deuda en 66 millones de dólares, de los cuales 7.000 millones de dólares, un poco más, 7.600 millones de dólares, son los intereses que ya ganaron de vengado, en pesos, pero convertido en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación. Yo acá no pongo ningún número, son todos números, la Secretaría, no se pone en Secretaría de Finanzas de la Nación, boletín financiero, y te dicen que hasta mayo la deuda aumentó en 65.000, un millón de dólares, de los cuales 7.600 son intereses que le tienen que pagar a estos bonistas que vinieron y compraron estos títulos. ¿Cuál es el problema? Que la ganancia está de vengada, pero no percibida. Estos tienen que convertirse en dólares. Por eso es que Caputo aguanta lo que puede, y por supuesto, los que tienen estos títulos no son en el pecho. Hay, habrá pequeños inversionistas. La gran mayoría son los grandes fondos de pensión de los Estados Unidos. Todos, viejos conocidos por nosotros, BlackRock, Pinko, Vanguard, Franklin Templeton, Gran Marcy, Fidelis, todos conocidos por nosotros, son los grandes fondos de esos títulos. Y quieren cobrar... Conocidos por nosotros, difundidos por nosotros y ocultados por la mayoría de los medios de comunicación de este país, sean de la derecha, de la izquierda o quien sea. ¿No quieren desnudar eso que hace años que venimos... Bueno, yo lo aprendí de usted, pero... No, al revés, lo aprendimos juntos. Lo aprendimos juntos hace muchos años los dos. Sí, 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 es así. Y me duele eso que... A veces uno cuando se queda así medio solo diciendo cosas... Digo, no estaremos equivocados, pero... No estamos equivocados, está ratificado esto. Día a día, y lo ocultan. Entonces le pegan a mi ley porque tiene perro, gato, la hermana, esto, el otro, y no van al fondo de la cuestión. Adelante, Robely. Exactamente, tal cual lo que decís. Este es el problema gravísimo que tiene el gobierno. No tiene dólares, se le demoró la aprobación del RIGI. El RIGI van a venir dólares en este enclave africano que han hecho la Argentina, pero van a venir a medida que van a invirtiendo. Pampa Energía dijo que va a invertir 700 millones de dólares, pero a medida que haga el gasoducto que va de Vaca Muerta hasta el puerto de Bahía Blanca. Entre mientras, los dólares no vienen. Y la presión es ahora. El problema fue que se dieron cuenta que en julio, el 9 de julio, el 9 de julio hay que pagar con los bonistas, porque la mayoría son los mismos, Sumale Grey y otros que son en otro grupo, pero son los mismos que negociaron con Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020 y le habían dado cuatro años de gracia para pagar el capital. Bueno, ahora hay que empezar a pagar el capital. El 9 de julio hay que pagar... Lo dice la Secretaría de Finanzas Naciones. Estoy leyendo el boletín de la Secretaría de Finanzas Naciones. El 9 de julio se deben pagar 2.558 millones de dólares en títulos públicos a estos bonistas que le hicieron la negociación y hay que pagarles capital. Esto es capital más interés. 2.558. Como son los mismos, lo pueden refinanciar. No es que lo van a exigir porque ellos no se tiran tiros al pie, como hace el pueblo argentino que lo bota Milay. No se tiran la rodilla. Ellos saben negociar y esperan. Pero la población se puso nerviosa, porque vos te encontrás con grandes vencimientos en dólares. El gobierno no tiene dólares, porque los dólares que tiene inflado sus reservas internacionales, hay ahí exactamente... En realidad son datos del 28 de junio. Son 13.363 millones de dólares que tienen que son... De los depósitos de los ahorristas en dólares, ahorristas argentinos no son grandes, porque si no ponen plata en otro lado. Son sectores medios y medios altos que tienen capacidad de ahorro todavía. Y pusieron 19.785 millones de dólares. Son datos al 28 de junio del Banco Central. De los cuales, de estos 19.785, prestaron 6.422. O sea que 13.363 millones de dólares. De los casi 29.000 millones de dólares que dice el Banco Central, que tiene reservas brutas, son estos depósitos. La única forma que tiene para pagar sería utilizar estos depósitos. Esto sería un corralito financiero, porque vos no le podés confescar el depósito, es volver a hacer un corralito financiero. Por eso es que se pusieron nerviosos los depositantes, tanto en dólares como en pesos. Y en estos dos días sábiles que pasaban, lunes y martes, fue monumental el retiro de depósitos. A medida que podían vencer los depósitos, caja de oro, todo lo que pudieron sacar en pesos y en dólares, y a medida que vayan surgiendo los vencimientos, a medida que vayan surgiendo los vencimientos, van a ir retirándolos. Esta es la corrida cambiaria que ellos quieren ocultar con el ativo de que se produzca una corrida bancaria. Y todos sabemos que cuando se produce una corrida cambiaria y una corrida bancaria, estamos en el dominio uno nuevamente. Esta es la situación hoy. No sé cómo la va a resolver esta ducta de Caputo, Bausilli y los grandes grupos que tienen detrás, pero es una fragilidad extrema. Está en una situación en que no tienen dólares, hay que pagar los intereses hasta mayo. 7.600 millones de dólares de intereses, solamente lo que ganaron de vengado en pesos, lo quieren convertir en dólares. Quieren que lo que vinieron por Carreter y se quiera ir. Tema en el efecto Puerta 12, o sea, se van todos juntos, esto vuela por el aire, y ellos cobran dos pesos con 50 centavos. Esta es la situación en que nos encontramos. Muy dura. Y otro de los temas que me propuso trabajar era lo de la obra pública. Esto demuestra la necesidad de este gobierno. No tengo forma de decir lo estúpido que es este gobierno. Este gobierno, vos sabés que cuando se aprueba la ley de presupuestos del 2023, en esa ley de presupuestos del 2023, se aprueban las obras para hacer el 2024 y 2025, pues es un plan final de obra. Forma parte del sistema de proyectos de inversión nacional, el BAPIN, el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Bueno, todo esto está es por ley. Él tiene que anular, porque él no tuvo presupuestos del 2024 porque no quiso, pero sí tiene que cumplir con la ley de presupuestos del 2023 y también la del 2022 que agarra obras del 2024. No las cumple. Y eran en total 2.731 obras. Decidió, manos militares, hacer solamente y continuó a 376. O sea, el 14% del total de las obras. Realmente no tengo dos montos porque hay que buscar una por una. Pero eran en total aprobados en el presupuesto 2023 para hacer en los años 2024, 2025 y 2026 2.731 obras. Y dijo que va a ser solamente 376. Y que va a reprogramar 347. Las otras 2.008 obras que no va a ser, dice, bueno, si le aquí no esté a las provincias, que le haga a las provincias. Pero que nosotros le vamos a dar un peso. Esto dice el gobierno actual, incumpliendo la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que el que puede aceptar los argumentos o rechazarlo es la comisión mixta revisora de cuentas, que es una comisión conformada por diputados y senadores. Si le han votado, corruptamente, le han votado este engendro jurídico, que es el RIGI, el régimen incentivo a las grandes inversiones, en derecho dicen que puede lo más, puede lo menos. Le van a aprobar esta bestialidad. Ha cortado todas las obras públicas. Para hacer un ajuste, tienen que profundizar el ajuste y no le alcanza. O sea, vos fijate, en grandes números, para no marear a la audiencia, en grandes números, hasta mayo el total de gastos públicos fue 31 billones de pesos, 31.000 millones de dólares. Y el total de intereses que tuvieron que pagar hasta mayo, para estos bonitos, son 7.600 millones de dólares. O sea, el 25%, 25% del total de gastos públicos son intereses de la deuda. Como eso está bajo la línea, le dicen la jerga, o sea, no se ve, nadie dice nada. Pero vos tenés, vos, no, no haces obra pública, ya te digo, ya lo aclaró, que no va a ser 2008 obra. No haces obra pública. No le girás la plata a la provincia, inclusive la plata que le corresponde a las 13 provincias que tienen su propio sistema jubilatorio, que tienen su propio sistema jubilatorio, no le girás la plata que le corresponde. Le enviás a los jubilados, porque le bajaste fuertemente las jubilaciones y pensiones. No, no comprar nada de alimentos. No repartir lo que había comprado Victoria Toloza Paz, menos comprar su alimento. No hace nada de nada, y sin embargo, pese a ese brutal ajuste, el ajuste poco ante la deuda, esa deuda que significa el 25% del gasto público. Y un tema más. Todo esto viene acompañado de la aprobación de la ley base y la zanahoria esta en la que se ha convertido y la convierte Cristina y su hijo también, que es el Rigi, y no quiero despotricar contra Cristina, pero la semana pasada di una conferencia, di una charla ahí con un pibe que hace gelatina, hace shingle, bueno, fue un reportaje de una hora. Y ella dice que como dijo Máximo en la Cámara de Diputados, corrija lo del Rigi aplicándolo bien. ¿Hay alguna manera de aplicar bien el Rigi que le sirva al país? Mirá, le voy a contestar con lo que dice el Vasco de Mendiguren, que no es santo de mi devoción, que fue el último secretario de Energía, es un hombre de, fue presidente de la Unión Industrial Argentina, un lobista industrial de muchísimos años, un lobista de la Unión Industrial Argentina, que fue el último secretario de Energía, perdón, un fondo de pensión soberano por 1,26 billones, con B larga, billones de dólares, más de tres veces el Producto Bruto Argentino para extraer petróleo y gas de los fiordos que tienen sobre el Océano Ártico que le corresponde a Noruega. Y Noruega es el país que tiene más alto PBI, no llegan a ser 6 millones de habitantes, y tiene el PBI más alto de todo el planeta, ese sí de todo el planeta, 89 mil dólares per cápita, es el PBI per cápita el año pasado de Noruega. Nosotros apenas superamos los 10 mil, 89 mil millones de dólares per cápita y con una mejor distribución de ingresos, nosotros superamos los 10 mil, pero tenemos, según la UCA, un 55,5% de pobres, o sea que, con mejor distribución de ingresos tienen el PBI más alto de la tierra porque el fondo soberano lo administra el Estado, el Estado es el que contrata, el que hace las licitaciones, como hacía Perón cuando hizo el gasoducto que venía de Comodoro de Rivadavia hasta Lavazol, hasta Gran Buenos Aires, ese gasoducto lo dirigió el Estado, licitó el Estado, por supuesto, la obra la hicieron, por ejemplo, ahí viene el Tecín, la hizo Tecín de Italia, pero luego contratás vos. No es acá que el RIGI, bueno, es todo cerrado, no sabés cuál es el costo de traje, nunca lo van a decir, no sabés cuál es el costo del traslado, de todo lo que van a hacer, no sabés cuál es el costo de lo que van a comprar porque todo se mantiene cerrado, dice acá, prohibida la entrada a toda persona ajena al establecimiento. Esta es la crueldad y Cristina debería saberlo, una cosa que lo haga el Estado, ella se dice peronista, nosotros por supuesto que queremos que la obra pública tiene que dirigir el Estado y con números transparentes y transparentar los costos a toda la población, como hacía Perón. El mejor ejemplo de obra pública y que más hizo obra pública de todos los gobiernos de toda nuestra historia, eso sí, de toda nuestra historia, fue el peronismo. Hizo toda grande, hizo represas, hizo de todo caminos, hizo pueblos donde no había nada porque, por ejemplo, de Comodoro Rivadera hasta acá había que hacer pueblos, hay que poner hospitales, escuelas, policías, hizo de todo, pero todo transparentado y todo era, y los diputados radicales, yo vengo del radicalismo, y sé lo que digo, no podían encontrar un punto en mi coma, nada, tuvieron que aceptar, es más, Moisés Lemelson que era diputado decía que había que igualar y superar a lo que hacía el peronismo. Por eso, con números transparentes, un Estado que comunique lo hacen los países soberanos, estas obras que dependen del país, no el presente, sino generaciones futuras, las hace el Estado, no el privado. Cristina Fernández de Kirchner debería saberlo. Horacio Robelli, muchas gracias por esta reflexión que yo, a la que lo convoqué también, porque me parece que hay que terminar con mitos, con leyendas, si no, no vamos a salir nunca más y ya nos están dejando en una profundidad tan grande de la que va a ser dificilísimo salir. Usted que viene siguiendo esto desde el 75 o antes, sabe que es cierto que cada vez nos dejan más hundidos, menos soberanos y más dependientes. Robelli, lo despedimos con el tango y nos encontramos la semana que viene. Un hermoso tango rectifico todo lo que dije. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Un abrazo.